Buenas noches, queridos amigos de BTV. Bienvenidos a una nueva edición de Rompecabezas. Soy Carolina Jaime Brenyer, transmitiendo desde Caracas, Venezuela. Mi invitado esta noche es un querido amigo y además, bueno, es un hombre importantísimo en los Estados Unidos. Se trata del doctor Vladimiro Mujica. Él es químico de la Universidad Central de Venezuela, profesor jubilado de esta institución. Tiene un doctorado en física, en química cuántica, ¿verdad, Vladimiro? Sí. De la Universidad de Uppsala en Suecia y además es investigador del Centro de Ciencias Moleculares del Arizona State University. Él se acaba de ganar un grant de la Fundación Keck para investigar durante tres años cómo la física y la química cuántica influyen en cosas de la vida diaria. Eso yo creo que para mí es muy difícil de entenderlo así como esta teoría, pero justamente para eso te he invitado, querido, para que nos cuentes de esta maravilla de grant que te ganaste y de todos tus trabajos de investigación. Bienvenido. Gracias, Carolina, y bueno, no te puedo decir cuán contento estoy de de verte nuevamente, aunque sea por esta vida hace muchos años que no nos vemos desde en estas separaciones tan tan complejas en que vivimos todos los venezolanos, con los amigos, los amigos, las familias, las instituciones, el país. Pero, bueno, yo a pesar de que tengo varios años fuera de Venezuela, como tú sabes, yo me he mantenido muy cerca de de todo el el acontecer de nuestro país y a la par vivo en otro país, así que tengo dos países, uno donde crecí. Y otro donde seguí haciendo cosas. Bueno, entonces, sí, eso, gracias por la invitación. tú quieres que comience me imagino con el tema quiero que me cuentes en qué se basa esa investigación para que la fundación que entiendo que es una de las privadas más importantes si no la más importante te ha dado ese grant para que tú dirigiendo un grupo de otros dos científicos investiguen cómo esto de la física y la química cuántica que también quisiera que en algún momento me explicaras cuál es el límite entre lo que es físico y lo que es químico en cuántica influye en la vida diaria bueno mira, como tenemos algunos minutos déjame empezar haciendo una precisión mínima sobre lo que es la física cuántica, la química cuántica y la mecánica cuántica la mecánica cuántica surgió desde los años 1900 bueno, probablemente la fecha oficial de nacimiento es en 1900 pero después fue creciendo hasta poder ampliar mucho de su alcance en 1926 pero el punto es que la física cuántica es la física de partículas microscópicas es la física de átomos y moléculas y electrones y las interacciones de esas partículas con la radiación ahora, ¿por qué eso es importante? porque las partículas microscópicas átomos y moléculas no siguen las reglas de la física clásica que es la física de Newton que es la que nosotros estamos acostumbrados es la que rige cómo vuelan los aviones cómo se mueven los automóviles cómo corremos nosotros cómo saltamos nosotros cómo se desplaza una bala todas esas cosas están controladas por la física clásica sin embargo, cuando tú tratas de aplicar esos principios a átomos por ejemplo entonces te encuentras con contradicciones muy, muy importantes como por ejemplo que la física clásica es incapaz de explicar por qué los átomos son estables es decir, por qué existen y el hecho de que existan constituyó un reto muy importante que se resolvió, como te digo en el primer tercio del siglo pasado ahora bien en el caso del sistema biológico los sistemas biológicos consisten de átomos y moléculas así que están regidos sin duda por la física cuántica pero esa parte digamos que son efectos cuánticos por ponerle un nombre son efectos cuánticos obvios son efectos cuánticos triviales los que no son triviales son los que tienen que ver con la función biológica detallada entonces se empezó a hablar de biología cuántica para referirse a efectos cuánticos no triviales entonces qué significan efectos no triviales que por ejemplo en sistemas biológicos la forma en que viaja carga eléctrica que es un proceso absolutamente fundamental para la vida y para la función biológica de la cual depende la respiración el metabolismo las conexiones entre neuronas el sistema inmunológico o sea prácticamente toda la función biológica depende en una medida u otra de transportar carga de transportar impulsos eléctricos en nuestro organismo ahora esos impulsos eléctricos en nuestro organismo o carga no pueden viajar de la misma manera en que viaja carga eléctrica en un conductor o en un alambre de cobre que es lo que nosotros estamos acostumbrados ¿por qué? porque la forma en que viajan los electrones en un alambre de cobre entre otras cosas emite calor y ese calor que emite que todos lo hemos sentido cuando agarramos un bombillo que ha estado encendido ese calor es incompatible con la existencia del sistema biológico porque aumenta la temperatura de los sistemas biológicos y eso no es compatible con el funcionamiento de nuestros cuerpos y los sistemas biológicos funcionan en una ventana muy estrecha de temperatura 3-4 grados y eso no es compatible pues con aumentar 10 o 15 grados entonces los efectos cuánticos tienen que ver con esto que te acabo de mencionar y la palabra en sí cuántica viene de una palabra que es cuanta que significa paquetes porque uno de los descubrimientos fundamentales de la mecánica cuántica es que la energía no es continua es decir cuando uno uno está acostumbrado a la idea de que si uno corre un poco tiene un poco de energía corre un poco más rápido tiene un poquito más de energía o sea la energía es continua en nuestra experiencia cotidiana pero átomos y moléculas no ven energía continua ven paquetes o tienen esta energía o tienen esta pero no pueden estar en el medio y esa condición se llama cuantización o la condición cuántica y por eso la mecánica se llama mecánica cuántica y entonces el proyecto tiene que ver con efectos cuánticos no triviales en el comportamiento de sistemas biológicos y las neuronas se comportan cuánticamente las neuronas hay aspectos de la conducta de las neuronas que son absolutamente controlados por la cuántica la comunicación entre neuronas y ciertos aspectos de cómo se almacena información en nuestros cerebros está controlado por la mecánica cuántica y procesos por ejemplo como las mutaciones que dan origen eventualmente a procesos asociados con el cáncer son procesos cuánticos una mutación es un cambio espontáneo en una estructura en este caso una estructura celular igual que se dan mutaciones en los virus esas mutaciones en nuestros organismos algunas pueden llevar a cosas buenas y otras pueden llevar a cosas más malas bueno vamos a hacer de eso vamos a hablar cuando regresemos de esta pausa identificamos el canal ya regresamos con el doctor Edimiro Mujica